Música Mi nombre es el licenciado Jesús Eferrión Ramos Ramírez, síndico procurador aquí en el municipio de La Paz, administración 2022-2024. No sin antes agradecer a la audiencia, deseándoles un inicio de año, un feliz 2024, desde luego que la hayan pasado bien con sus familias. Sí, mira, comentarte, se ha aprobado en el mes de diciembre, justamente desde finalizar el 2023, un programa que por segunda ocasión la presidenta y la licenciada Cristina González Cruz, tomado de bien al igual que el honorable Cabildo, de poder generar el borrón y cuenta nueva. Esto aplica muy sencillo a aquellas gentes que deben años atrasados, se les condonan y únicamente pagan el 2024. Además, en la cuestión de los traslados de dominio. Bien, obviamente, no sin antes comentarte que funciona en dos vertientes. Una, no es lo mismo una casa habitacional que predios con grandes dimensiones. Entonces, ahí es donde cambian los conceptos. El uso habitacional, el uso industrial, y desde luego también quienes en su momento tienen, son ejidos que solamente se fueron regularizando, pero que son de grandes dimensiones, son los que pagan otro concepto. Obviamente, aquellos que van al corriente, en los primeros 50 pagos, fue al 50%, no tomando en cuenta la gente de escasos recursos, madres solteras, gente de la tercera edad, que ellos tuvieron un descuento, aparte del 50, de un 34% adicional. Te comento, en el tema de subida pública, mira, se tiene muy de la mano trabajando con el comisario, que desde luego ha implementado una serie de operativos, no solamente en el transporte público, sino a altas horas de la noche, donde nos permiten a nosotros, no únicamente dar con el tema de inseguridad, por parte de quienes se dedican a dirigir a altas horas de la noche, sino también operativos que nos permiten a nosotros identificar elementos de seguridad pública que estén incurriendo en alguna falta. Este es un tema de seguridad, no solamente en el caso para los habitantes del municipio, sino también para quienes nos brindan la seguridad pública en el municipio. Igual me adelanto a comentarte, que parte del cabello estaremos inmersos en esos recorridos nocturnos que habremos de hacer, de una cierta manera camuflajeados, nosotros como servidores públicos, donde podemos ir recorriendo las colonias, que en su momento se puedan identificar a servidores públicos que estén incurriendo en alguna falta, o que estén de cierta forma extorsionando o sancionando a aquellos transportistas, motociclistas y demás, para poderlos poner ante la mesa que corresponde, en este caso a asuntos internos, que puedan iniciar sus procesos administrativos. Entonces, eso ya está en días de poderse echar a andar, mas sin en cambio, los operativos continuos por parte del comisario son todos los fines de semana, desde luego con obviamente la policía estatal, la Guardia Nacional y tal, pero que a un lado a ellos, ellos vienen haciendo operativos de manera diaria y constante a todas horas. Te comento que el director, en este caso de UDAPAS, Juan Cerda, al igual que el de nuestra Presidenta Municipal, han tomado a bien generar cuadrillas, que en su momento no solamente vayan, en el tema de iniciar las labores 7 de la mañana, las culminamos 6, 5 de la tarde, no, sino se ha implementado un operativo que nos permite también a nosotros disminuir, de por sí que se vive escasez, en algunas comunidades, y luego más el derramamiento de este vital líquido, pues nos genera desde luego la merma en algunas otras colonias, que esto nos genera ejemplo, hablando del tanque 332 que está en el Pino, que si tiene una fuga la línea principal de ese tanque 332, pues es vaya ilógico que pueda llegar el agua a las colonias de Primavera, Lomón de San Isidro, Primera II, Tercera Sección o Sección del Pino, precisamente porque estaría en su momento, hablando de que estuviera dañada la línea principal, nos dejaría a nosotros más de 5 o 6 colonias sin agua, hablando dentro de ellos el Soraya Jiménez. Por eso es que se detonan este tipo de operativos, donde se puedan identificar y poder prever y combatir este tipo de fugas por parte del organismo. ¿En qué puede ayudarte tu amigo y servidor? Primero, porque de cierta manera nosotros estamos inmersos, como primer dato, aquellas personas que en su momento son puestas a disposición, estas personas que son puestas a disposición en su momento a una oficialía conciliadora, mediadora, y a veces, y te lo puedo comentar, que son presentados, si decíamos nosotros en un estudio, se presentan 10 personas, a lo mejor por estado de ebriedad, y de esas 10 personas, nos dábamos cuenta que se presentaban, de las 10, únicamente 2 o 3 traían teléfonos celulares. Desde ahí nosotros tuvimos que dar una tarea de poder bajar, en este caso a las oficiales conciliadoras, y tener un estudio donde nosotros les hacemos una entrevista a los detenidos. ¿Por qué motivo te detuvieron? ¿Dónde te detuvieron? ¿Qué pertenencias traías? Llamándose en el lado de estado de ebriedad. Hay personas que se presentan por impactos, hay personas que se presentan porque vienen en el sentido contrario, y que desde luego aplican una sanción y no podemos violar el bando municipal. Pero sí mediamos y sí estamos atentos a cuidar desde luego, en el caso de los ciudadanos de nuestro mismo municipio, quienes son presentados a la realidad por alguna falta. Desde ese ámbito, nosotros estamos en contra de que se violen sus derechos. Y a un lado de ello, les llegó también a la profesora Celia, que ha sido muy al pendiente de ello, en la Comisión de los Derechos Humanos, que de la mano vamos conjugados, pues desde luego para que no se violen ese tipo de derechos, por decir algunos. De ahí te puedo hablar, que desde poderles ayudar a través de la Secretaría de Ayuntamiento, con una condonación de una consciencia de residencia, cuando se trata de inscribir a los muchachos, cuando tienen algún enfermo de materno infantil, y que les piden alguna consciencia de residencia, desde luego esta oficina, esta sindicatura está abierta para poder hacer las condonaciones necesarias a través de la gestión con nuestra Presidenta, y desde luego con el Secretario del Ayuntamiento, el profesor Miguel Ángel Rivera Telles, de hacer lo humanamente posible por ayudar a la gente de escasos recursos. Plenamente estamos abiertos a todo ese tipo de situaciones. ¿Y qué te puedo decir en los temas, por ejemplo, de defunción? En los temas de defunción estamos muy abiertos a este tema donde todos estamos expuestos, donde la vida es un riesgo, y que somos sabedores y conocedores de la escasez de recursos que nos ha dejado esta pandemia, y que desde luego su amigo y su servidor tiene a bien, a su vez con la Presidenta Municipal y el Ejecutivo, de poder generar los apoyos funerarios de hasta no más de 2 mil pesos para que ellos se puedan ayudar en la situación de la pérdida de algún ser querido. Y así como yo te puedo decir mil cosas, borrón y cuenta nueva en el municipio, borrón y cuenta nueva en el órgano y también, digo, por si la parte de la ciudad no lo sabe, hay madres solteras que les toca trabajar y tienen uno, dos, tres hijos y la economía no alcanza, el marido o ellos mismos su herencia propia les dejaron alguna propiedad y que desconocen que si acuden al sistema DIF municipal, desde luego con nuestra amiga y directora Rosy Servín, o al igual con la Presidenta en su momento con la doctora Claudia, pueden generar situaciones donde les hagan o sean acreedoras de una constancia de escasos recursos y eso les permite que sean ellas ingresadas a ese programa vulnerable y les descuenten el 34% de los pagos de impuestos. Y esas son constancias que en su momento, a través de un servidor y a través de la gestión que se generan con nuestra Presidenta Municipal y a través, desde luego, Presidenta y Directora del DIF, se pueden acercar ampliamente y pueden obtener esa constancia, precisamente porque son grupos vulnerables. Es cuanto agradecerte, desde luego, el tiempo que nos dedicas. Esta es tu oficina, no solamente para ti, sino para la audiencia, desde luego, y desde luego, siempre habrá un tiempo para poderlos atender. Gracias.